hola amigos del canal que tal espero que todo bien como siempre antes de empezar los vídeos dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón de al lado de suscribirse el botón del símbolo de la campana para que youtube avise de cuando subo nuevos vídeos vamos con un vídeo de ya hemos estado hablando de los hongos como no vamos a tocar otra plaga que son todo tipo de insectos aquí vamos voy a estar poniendo varias imágenes creo que toda las imágenes son en cultivo de aguacate pero bueno para que sepáis identificar el por los insectos las cochinillas todo esto que nos atacan bastante a los cultivos de aguacate a mí personalmente donde la zona donde los tengo no es no es muy propenso a este tipo de enfermedades al tipo de enfermedades de las cochinillas y eso también me entra un poquito pero no mucho pero sin embargo es más propenso al ataque de hongos pero bueno eso ya en todas partes en todos en todos los climas y también muy propenso al ataque de ácaros pero bueno ya hemos hablado de los ácaros ya hemos hablado de si no bueno hay un vídeo para detrás y buscarlo hemos estado hablando los últimos vídeos de los hongos que podemos hacer para los hongos hemos visto algunos métodos hemos visto algunos productos también y hoy vamos a hablar de estas enfermedades estas cochinillas estos pulgones cochinilla algodonosa todo este tipo de enfermedades cómo podemos nosotros combatir esto voy a dar dos productos ecológicos y que funcionan siempre intentando aquí en este canal por hacer una agricultura más limpia aunque yo lo digo no en mi cultivo no es totalmente ecológico pero siempre intento hacer pues por lo menos fumigaciones intentar aplicar las moléculas químicas las menos posibles prácticamente durante no las aplico a no ser que se me meta una plaga muy muy fuerte no no aplico moléculas químicas venenos para que nos entendamos qué podemos hacer con esto antes de seguir con el vídeo decir que hay un número de teléfono en la descripción del vídeo y en un comentario estoy haciendo consultas personalizadas para si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo no sería de manera gratuita pero sería por un precio económico me hablan ahí vía whatsapp y un número de teléfono me podéis hablar por ahí vía whatsapp también tengo un curso de identificación de carencias nutricionales cuando tu planta le falta nitrógeno fósforo potasio todos los elementos magnesio calcio hay algunos síntomas que se ven en la planta que los podemos identificar cualquier cosa me habláis por ahí por whatsapp seguimos al quedamos hasta el final del vídeo porque voy a dar por lo menos aquí en españa esto lo estaba dando a la gente que me hacían las consultas lo estaba dando pues de cuando me hacían consultas y tal como es de manera no es gratis y no tienes que pagar pues también daba productos de esto que yo utilizo pero he decidido dar este producto en el vídeo es el potasio todo lo que vamos a ver lo voy a los productos estrellas son potasa líquida no perdón perdón jabón potásico perdón potasa líquida es un abono para para engorde de fruto potasa pero de forma líquida no no jabón potásico vale y aceite de parafina vamos a hablar de los dos vale aquí estamos viendo los dos son ecológicos voy a poner también en las imágenes más adelante un símbolo que aquí en españa es el que utilizamos para agricultura ecológica todos estos productos que yo estoy dando el aceite de parafina hace tiempo que no lo no lo utilizo porque personalmente me parece todavía más natural el jabón potásico vale pero lo que estaba diciendo que me lío al final del vídeo para los que queráis al final del vídeo voy a dar el jabón potásico aquí en españa donde lo podemos conseguir que lo venden como un quita mancha voy a decir dónde lo venden y es el jabón potásico más barato más barato que podemos conseguir vale aquí ayudando al medio ambiente en este canal ayuda y ayudando a las personas y ayudando al bolsillo de las personas y y si ayudando al medio ambiente porque estos son productos que no hacen mal porque jabón es jabón y es efectivo es efectivo o sea hay otros otros canales de agricultura que no son tan de aguacates pero de otra agricultura que si extracto de ajo que si no sé qué todas estas cosas funcionan si funcionan pero cuando tú tienes pues eso una tomatera dos matitas de pimiento pero cuando son árboles de aguacate cuando son varios árboles de aguacate tú no vas a estar haciendo extractos de ajo extractos de cebolla extractos porque no 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 si no es rentable sin embargo aquí con productos baratos y que funcionan tienes tu insecticida el jabón potásico es un excelente insecticida y el aceite de parafina vale acordaos de estos dos productos apuntarlo si en un si no lo puedes conseguir también se puede hacer el jabón potásico de manera natural de manera natural de en tu casa lo puedes hacer poco lioso es aceite con hidróxido de potasio pero lo podéis conseguir de manera comercial vale los que me estéis escuchando de aquí de españa o quizás en otros países pero voy a poner un vídeo de un jabón potásico que lo venden como un quitamanchas pero es jabón potásico 100% natural vale ahora lo vamos a ver al final del vídeo aquí estamos viendo las la la una una garrafita de estas de 5 litros de jabón potásico es un producto es un insecto yo para mí es el más que me gusta qué decir del jabón potásico el jabón potásico te elimina todos todos los insectos a no ser que sea de caparazón a ver si es un escarabajo no pero lo que son cochinillas pulgones todas estas cosas con el jabón potásico las elimina igual que con el aceite de parafina vale no miréis la marca aquí estos son imágenes que yo cogí da igual la marca mientras sea jabón potásico da igual que no traiga colorantes ni espesantes ni nada de esto o aceite de parafina ahora vamos a ver una garrafa de aceite de parafina y en breve vamos a ver el símbolo que el aceite de parafina yo lo compré el año pasado y estaba de manera ecológica porque aquí en españa como como también las leyes pues son más fuertes y tal quizás el aceite parafina lo hayan quitado de manera ecológica pero no lo creo no lo creo entonces jabón potásico aceite parafina yo me iría más por el jabón potásico me parece un poco más natural sino aceite parafina también no nos va a hacer daño no tiene moléculas químicas es aceite cuando estos animales estos insectos son mojados con el aceite pues los mata los mata son muy sensibles ahí estamos viendo esta imagen que pone c a a e que significa que son productos ecológicos están permitidos en la agricultura ecológica o agricultura orgánica como dicen en otros países aquí se dice agricultura ecológica que están o sea estos dos productos como que son jabón potásico y aceite de parafina son permitidos por la agricultura ecológica vale no dañan el ecosistema el jabón potásico es como el jabón que nosotros utilizamos para lavarnos las manos lo que pasa que el jabón potásico se hace con hidróxido de potasio y el que utilizamos para lavarnos las manos no se hace con no sé qué es sódico y eso le es malo no sé si es hidróxido sódico no no sé decir bien pero es malo para las plantas vale para la piel nuestra no es malo pero para las hojas de la planta si es malo el hidróxido de potasio le estamos aplicando pequeñas cantidades de potasio a la planta o sea que es bueno y aparte estamos matando todos estos bichos todos estos insectos si lo toca lo mata todo lo que son pulgones acordados si son escarabajos o son insectos más grandes no ahora si son todos estos que vimos al principio todas estas cochinillas todos todos estos pulgones todas estas cosas estos bichejos pequeños los mata o lo aseguro a aplicarlo porque os más los mata aquí estamos viendo el producto este producto lo venden en el mercadona creo que él también lo venden en algún que otro supermercado aquí en españa en la sección d de detergente vale aquí los traigo el producto este producto este producto cuesta dos euros dos euros este este bote si no ha subido de precio porque lo compré hace tiempo compré como cinco o seis botes y eso he querido traer este regalo este producto os puede dar para una hectárea yo a mi cultivo que son unos 2000 metros le pongo un cuarto un cuarto de lo que estamos viendo aquí un cuarto de bote utilizo para fumigar mis 2000 metros de de plantas de aguacate vale para que ustedes tengáis una idea las proporciones no las voy a decir porque digo esta proporción aproximada yo utilizo para 2000 metros de terreno mi mochila llevo unos 16 litros yo utilizo una mochila fumigadora a motor vale vamos a vamos que digamos que utilizo un gasto unas 10 mochilas en fumigar todas mis plantas de aguacate es un atomizador vale es un atomizador para que tengáis una idea y yo utilizo en para mis 10 mochilas utilizo un cuarto solo un cuarto de este producto podría utilizar todo el producto y no pasaría nada no se quemarían las plantas vale pero tampoco nos pasemos en exceso vale acordémonos de que viene en forma de pasta o sea viene más concentrado todavía y eso sí y eso que para lo que me estáis viendo en españa se consigue en el mercadona o lo podéis ver ahí que dice jabón potásico libre de colorante libre de espesante sólo es jabón potas sin adictivos lo dice ahí el producto vale es jabón potásico y es mucho más barato que por ejemplo comprarlo en pues en los que vimos antes el otro producto que es quien lo quiera comprar que lo compre el otro producto viene especial para las plantas este viene como un quita mancha pero es que es jabón potásico vale y es muy muy barato entonces hay que ahorrar el bolsillo he querido traer este pues este este truco este este regalo de una manera de ahorrar el ahorrar nuestro dinero y contribuir con el medio ambiente porque acordémonos el jabón potásico y el aceite de parafina funcionan a la perfección si toca el bicho lo mata lo que pasa que no es como un veneno que deja residuos y después pues durante esa semana el veneno si queda algún huevo lo mata o algo de eso vale el jabón potásico y el aceite parafina no es así ahora si toca el bicho lo mata que podemos hacer nosotros para lo que recomiendo por ejemplo yo lo que hago cuando voy a aplicar y también es bastante recomendable porque se forma una película con el jabón y el jabón potásico me gusta más hacerlo así con el jabón potásico y con que con el aceite de parafina el aceite parafina no me gusta hacer tantas mezclas vale pero con el jabón potásico si yo cuando hago fumigaciones foliares que voy a aplicar por ejemplo una potasa líquida foliar con un poco de microelementos utilizo también jabón potásico vale entonces estoy saneando mis plantas de todos de cualquier bichejo que haya por ahí cualquier insecto es mejor para la fumigación porque hace como una película aceitosa que hace que se que que las partículas del agua vayan más finas vale llegue más a la hoja y si se quede más en la hoja con el jabón potásico lo he leído en varios sitios o sea que en verdad es hasta mejor hacer una fumigación foliar con jabón potásico y tu abono que vayas a aplicar foliar normalmente es compatible con todos los abones con los bioestimulantes también puedes aplicar tus algas con tu abono foliar y tu jabón potásico vale entonces estás está haciendo varias cosas a la vez en esa fumigación está saneando a la planta de insectos y de cochinillas porque vuelvo y repito es una cosa que funciona y estás aplicando tus abonos foliares vale bueno pues no quiero hacer vídeo más largo espero que les haya gustado el vídeo y un saludo aplicada animo a la gente que lo aplique son dos productos ecológicos y que funcionan al 100% saludos